Aquí se puede ver las bisagras, son hechos de una cadena vieja de moto. Entonces quería mostrarles algo aquí, que aquí en el campo nos gusta reutilizar muchas cosas. Entonces aquí tenemos una puerta que yo hice para la gallinera. Este es todo material, la madera reciclada que desarmamos un deck y yo aproveché la madera para hacer esta puerta. Y también aquí se puede ver las bisagras, son hechos de una cadena vieja de moto. Ahí estaba colgada sin hacer nada, entonces lo corté en pedazos y le puse aquí. Entonces ahí estamos con una puerta para la gallinera.